Muy buen día, ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, pueblos hermanos del mundo. Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, con el objeto de leer el siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa sobre la evolución de la salud del presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica practicada en La Habana, Cuba, el pasado 11 de diciembre. Después de dos meses de un complicado proceso postoperatorio, el paciente se mantiene consciente, con integridad de las funciones intelectuales, en estrecha comunicación con su equipo de gobierno y al frente de las tareas fundamentales inherentes a su cargo. Como se informó oportunamente, la infección respiratoria surgida en el curso del postoperatorio fue controlada, aunque persiste un cierto grado de insuficiencia. Dada esta circunstancia, que está siendo debidamente tratada, en la actualidad el comandante Chávez presenta respiración a través de cánula traqueal, que le dificulta temporalmente el habla. El equipo médico aplica tratamiento enérgico para la enfermedad de base, que no está exento de complicaciones. El paciente coopera con el tratamiento y rehabilitación en estrecha coordinación con el equipo médico de trabajo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela agradece al pueblo venezolano el amor, la serenidad, la madurez y la interesa con que ha acompañado al comandante Chávez en esta batalla y lo invita a mantenerse en oración por su salud. En este año, cuando se celebra el Bicentenario de la Campaña Admirable, esta actitud ejemplar del pueblo venezolano confirma que se trata, en efecto, del mismo pueblo admirable que luchó con nuestro libertador Simón Bolívar por la causa de la independencia. El gobierno bolivariano ratifica asimismo su gratitud hacia el comandante Fidel Castro y al presidente Raúl Castro, así como al equipo médico y a todo el pueblo cubano por el amor y los cuidados brindados a nuestro presidente. Confiamos, junto al pueblo venezolano y demás pueblos del mundo, en que el comandante Chávez superará más temprano que tarde estas delicadas circunstancias para acompañar a su pueblo en el camino de nuevas victorias en la construcción de la patria buena. ¡Que viva Chávez! Caracas, 14 de febrero del año 2013. Hoy es 15, como todas y todos sabemos, y tenemos con nosotros al ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Jorge Arriaza, quien viene desde La Habana. Este comunicado fue elaborado el día de ayer y él nos trae información directa desde La Habana con algunas fotografías del comandante Chávez que vamos a compartir en cadena nacional. Adelante, ministro. Correcto, muchas gracias, Ernesto. Queríamos en este momento compartir con ustedes unas imágenes del día de ayer en la noche de nuestro comandante, acompañado por sus dos hijas, Rosa Virginia y María Gabriela, sus dos hijas mayores. Ayer, en el día de la amistad de los enamorados, bueno, dos de sus más grandes enamoradas y él enamorada, enamorado de ellas, por supuesto, y las vamos a compartir hoy, 15 de febrero, cuando estamos nada más y nada menos que a 194 años del discurso de nuestro libertador, su obra maestra literaria más importante y que, bueno, que precisamente el día de hoy vamos nosotros a compartir con ustedes, no es casualidad, esta fotografía. Aquí tenemos la primera de ellas, donde podemos ver a el comandante presidente Hugo Chávez con Rosa Virginia y con María, como les decía, esto es una fotografía del día de ayer. Vamos a ver entonces la segunda fotografía. Aquí está el comandante con sus hijas y está leyendo el diario Granma y cualquiera de ustedes podrá comprobar que esa es la edición del día de ayer del diario Granma en Cuba, el más importante diario de ese país. Ahí ven el comandante, pues, informándose. Tenemos otra fotografía, también el comandante con sus hijas, con su sonrisa, con su amor por el pueblo de Venezuela, bueno, dándonos con estas imágenes la tranquilidad y el complemento a la información médica que el compañero Ernesto Villegas acaba de compartir con nosotros. Y la última de las imágenes vemos cómo están leyendo parte de algún artículo del diario Granma del día de ayer. Son las imágenes que queríamos compartir con ustedes. Aquí está la primera de ellas, hermosa, comandante Chávez, con Rosa Virginia, con María Gabriela Chávez. Ahí está, con su familia, siempre pendiente del pueblo de Venezuela, siempre pendiente y al frente de sus funciones, trabajando incansablemente. Y aquí, pues, Ernesto, queríamos compartir esto con Venezuela. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Ernesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos. Ha sido todo por el momento. ¡Que viva Chávez! Muy buen día.